Bueno, señores y señores, buenas tardes, bienvenidos al tercer torneo mundial de artes marciales, donde se va a celebrar la final entre tiburón ché y otro chunchal. Venga, levanta, tiburón. Venga, levanta, tiburón. Venga, levanta, tiburón. Venga, levanta, tiburón. Este campeonato del mundo de artes marciales, campeón, tiburón ché. Venga, tiburón, tiburón, tiburón.